bienvenidos a otro episodio del día de hoy les traemos este pack que encontré de la trilogía de volver al futuro y bueno es dejada toys como ya lo saben me gustan las miniaturas le encontré en un precio muy razonable 120 pesos si son fans de volver al futuro como no es un servidor yo creo que este pack pues yo creo que los carritos son más o menos del tamaño de los micromachines más o menos yo creo que es el tamaño más o menos viene el de lorean nuclear primera película el segundo que es el de lorean que vuela y el de la tercera que es el de lorean que tiene las ruedas de tren no de la máquina de vapor vamos a abrirlo y mostrarles un pequeño review de estas miniaturas tienen una textura metalizada es algo muy sencillo la pintura la pintura está muy bien es una pintura metalizada y bueno tengo un rato recuerdo y los que hice compartir con ustedes de estas películas ochenteras noventeras que bueno crecimos con ellas y nos deja un buen sabor de boca espero que les haya gustado este review y bueno no les digo más los dejo con estas bellas imágenes no no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me harían un gran favor si me siguen y me patrocinan en Patreon si gustan. Y aquí abajo les dejo el link. Hey, gracias por ver este video. Y ya sabes, me harías un gran favor que te suscribieras, me siguieras, dale like y puedes compartir el video. Saludos y nos vemos en el próximo video.